¿Qué han venido haciendo desde 1821 cuando se da el gesto histórico de la independencia de México? Cuando Agustín de Turbide firma con Juan de Odenojo el Tratado de Córdoba, después regresa él vía Puebla y ahí le hacen un pezín debido a su onomástico Día del Santo, que es el 28 de agosto, Día de San Agustín, que digamos que ese sería como el mero día de los chiles. Pero bueno, la realidad es que se hace desde, tenemos, que se hace a finales de julio, agosto y septiembre. Eso sí, ya en septiembre ya no existe chile en hogar. ¡SALUD! ¡SALUD! ¡SALUD!